Hola, mi nombre es María Luisa Bernal, soy egresada del Programa de Economía de la Universidad del Rosario. Decidí estudiar Economía porque me gustaban mucho las matemáticas, pero quería aplicarlas a algo social y creo que la economía es como esa combinación perfecta. Decidí estudiar el Rosario porque conocía esos programas de intercambio. De hecho, una de las cosas que hice fue irme a Toulouse a hacer intercambio durante un año. En este momento trabajo en el Banco de la República, en la sección de Educación Económica. Y lo que hacemos acá básicamente es enseñarle a la población colombiana lo que hace el Banco Central y cómo esas decisiones que toma afectan su vida cotidiana. Estudiar en el Rosario me permitió llegar a esta posición porque en el Rosario conocí a profesores de los que fui monitoreo, que me quedaron en el camino y gracias a ellos es que estoy acá. Y gracias a ellos también descubrí mi pasión por la educación. El semestre pasado también estuve dando clases de maestría en la maestría de Economía. Y eso también lo logré gracias a uno de los profesores de la Universidad de Rosario, así que estoy en el que sirva en la Universidad.